Este ha sido el gesto que hizo Jude Bellingham a la afición del FC Barcelona tras marcar su primer doblete en un Clásico. La figura del Clásico Barcelona-Real Madrid sin duda fue el debutante Jude Bellingham y digo debutante porque fue su primer partido contra el máximo rival del Madrid. El inglés salvó los muebles al equipo de Ancelotti que por momentos se vieron perdidos en el campo y con el marcador en su contra. Con doblete del inglés el Madrid remontó y dejaba Xavi con esta cara. El estratega catalán no podía creerlo, un partido que pudo haberlo ganado pero que no supieron rematar a un Real Madrid que si le das una mínima esperanza provoca estas remontadas que nos tiene acostumbrados. Tras su doblete Bellingham que fue el hombre del partido se iba rumbo al vestuario pero mientras caminaba el jugador hacía este gesto, se cogía la oreja como diciendo a la jugada del Barça ahora ya no los escucho. Bellingham dejaba un momento de hacerlo para saludar a sus compañeros que estaban por ahí y cuando estaba a punto de ingresar al túnel de vestuario volvía a hacer el gesto. Esta ha sido la reacción de Jude Bellingham con los aficionados del Barcelona. Durante el partido la afición apoyó a su equipo y abuchaba al Madrid cuando tenían el balón. Seguramente esta es la razón por la que Bellingham después de su doblete hacía el gesto de ¿qué pasó? que ahora no los escucho. Pero el gesto de Jude no fue el único de un jugador del Madrid hacia la afición culé. Cuando Vinicius era sustituido el delantero brasileño se tomaba unos segundos para hacer estos gestos a la grada rival. Vinicius salía celebrando la victoria del Madrid desde el campo, se tomaba su tiempo para salir y cuando estaba fuera seguía haciendo gestos. Ancelotti fue el encargado de llevar del brazo rápidamente a Vinicius para que deje de hacer estos gestos. Recordemos que atrás de los gestos de Vinicius hay una historia detrás con un directivo del Barça que lo tachó de payaso y que necesitaba un golpecito para que deje de hacer gambetas innecesarias en el campo. Seguramente por esta razón eran los festejos y provocaciones de Vinicius.